...procesar estos casos que han sido denunciados con pruebas irrefutables y le toca a los sectores políticos involucrados en su debido momento participar de esas investigaciones, así de sencillo. Sin embargo, los medios tienen un comportamiento completamente diferente cuando el gobierno bolivariano asume su responsabilidad de enfrentar a los funcionarios de la administración pública y de instituciones del Estado que incurren en delito. Ahí sencillamente los medios se limitan a silenciar nuestras acciones al no difundir lo que venimos haciendo para librarnos del flagelo de la corrupción vístase como se vista. La estrategia es clara, tratar de culpabilizar al gobierno de persecución política distorsionando la realidad y el fondo de los hechos, haciendo creer con esto que sólo atendemos los casos de aquellos que nos adversan políticamente. A los medios les haría bien decir la verdad en torno a los casos citados, sea quien sea del sector político que sea denunciado. de los casos que he citado, así como también los investigados y los detenidos que han arrojado las experticias sobre el manejo fraudulento del fondo chino-venezolano. Vamos a sentarnos tranquilito, siéntese con paciencia, respiren profundo, que vamos a fondo, voy a fondo, no importa quien sea, no me calo, chantaje de ningún sector político de este país, voy con todo, voy con todo. ¡Prepárense! Como es el caso del fondo chino-venezolano, como aquellos casos, como los casos investigados, denunciados y castigados como es el caso que estaba citando, denunciado, investigado y castigado del fondo chino-venezolano, como es el caso de Indepavi, como es el caso de Ferromilera de la Orinoco, que no ha salido una sola voz de ningún dirigente político, de ningún partido de la revolución a proteger bandidos denunciados y encarcelados por la propia revolución. tiene que llamar a la reflexión la conducta impecable que se ha tenido para investigar, castigar y ese es solo el principio de una ofensiva dura que hemos iniciado.